Esta tarde de domingo nos encontramos con el encargado principal o el dirigente del Supercombo Libertad, hablamos de Don Grineo. Decidimos hacerle esta entrevista esta tarde de domingo porque muchos me han estado preguntando de la ausencia del Supercombo Libertad. Pero para eso tengo acá a Don Grineo, él nos va a explicar qué ha pasado esta semana y la semana anterior, por qué no ha estado viniendo a tocar el Supercombo Libertad y no se le ha estado grabando por el mismo hecho. Ha pasado algo, pero yo quisiera que él me lo explicara, por favor, Don Grineo, por favor. Sí, buenas tardes, señores, suscriptores que se encuentran en Estados Unidos. Quiero agradecerle a Don Valmórez Padilla por esta entrevista y también quiero informarle por qué razón no hemos estado tocando con el Supercombo Libertad. Bueno, hemos tenido algunos problemas allí con algunos integrantes del Combo, ¿verdad? Pero nada personal de discordia o de desacuerdo. ¿Qué tipo de problemas han sido? Solo es por el saxofonista que lo tenemos enfermo, entonces él no ha podido venir a trabajar toda esta semana que pasó, ni esta que estamos. Es la ausencia del Supercombo Libertad por este momento, ¿verdad? Porque ahorita él está internado en un hospital, como él tiene problemas de diabetes, entonces se golpeó un pie, entonces se le ha informado y está internado en el hospital. Pues ahí estamos solamente esperando en la voluntad de Dios y que él se pueda recuperar de su enfermedad o de este golpe que se ha dado. Entonces es una base muy fundamental que nos hace falta porque es la melodía la que él lleva en su saxofón y nosotros sin la melodía no podemos ejecutar algunas actividades. O aquí en el parque, pues, no me gusta estar tocando sin melodía porque no se oye igual. No es lo mismo. No es lo mismo. Y recordemos algo, don Irineo siempre le gusta dar calidad en sus presentaciones y lo hemos visto en nuestros testigos. Los comentarios de ustedes como suscriptores han podido ver ahí que don Irineo pues se esfuerza por llevarlo mejor. Hablamos del saxofonista don Natividad. Don Natividad sufre de diabetes, una diabetes muy complicada. Golpeó un dedo, yo hablé ayer con la esposa de él, el dedo gordo al parecer del pie, para que me entiendan mejor. Entonces se le ha complicado, se inflamó, esperemos en Dios no pase a más. Y esta semana esperamos tener noticias ya de don Natividad. Entonces esa es la razón por la cual el Super Combo Libertad no se ha podido hacer presente. Don Irineo ha venido unas cuantas veces a la semana para tocar casi como tipo solista. Pero sabemos que no es lo mismo. ¿Por qué quisimos explicárselos? Porque muchos suscriptores han estado preguntando, don Irineo. Y sabemos de que esto es muy importante para ellos. Sabemos que si falta uno pues ya se quedan cuatro más sin llevar el sustento de cada día a sus hogares. Es por eso que en esta tarde si algún buen suscriptor fuera de nuestras fronteras, ya sea en Canadá, Estados Unidos, Australia, en Europa, viene a bien echarle una colaboración al Super Combo Libertad, pues ellos la necesitan ahora más que nunca. ¿Por qué digo esto? Porque ellos viven el día a día de la música. Un día que no vengan a tocar, don Irineo, ¿qué pasa? Sí, por ejemplo, esta semana nosotros no hemos recordado nada de nuestra música aquí en el parque. Por la razón de que no podemos hacer los eventos en el parque porque nos hace falta la melodía. Y segundo, a mí no me gusta llevarles a ustedes mala calidad de música. Porque siempre trato la manera de hacer unos videos que les guste a ustedes y que vaya completo. Pues no allí solo por salir de compromiso. A mí, en mi caso, un personal no me gusta. Me gusta que se escuchen muy bien los videos. Yo pienso que a ustedes eso es lo que les gusta. Entonces vamos a tener un poquito de paciencia. Primeramente Dios se recupera en nuestro saxofonista y los vamos a incorporar de nuevo al Combo Libertad. No es que haya desaparecido. Exacto, siempre están en pie. Y como decía, el día que ellos no vienen es un día perdido. Un día que no llevan sustento a su casa. Un día en el que ellos pues dejan de percibir, aunque sea lo poco que acá pueden ganar en la Plaza Libertad. Y hallar un saxofonista no es tan fácil. Ahí tenemos el caso del otro Combo que no han podido hallar saxofonista hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, don Grineo nos quería comentar algo de la salud quebrantada de su madre, de la mamá de él. ¿Qué nos puede mencionar de eso? Que también han sido parte de las cuales han estado viniendo a tocar, aunque sea sin saxofon, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas que a veces uno piensa y Dios dispone. Entonces, en mi caso, pues con mi madre, ella está padeciendo de deficiencia renal. La llevamos a pasar unas consultas y resulta de que ya está a punto cuatro. Entonces, todo eso a mí me ha reprimido de parte de la música que no pudimos venir. Y segundo, que mi madre pues está muy enferma y ahorita estamos solo esperando en Dios. Le hemos dado un tratamiento que allí con sacrificio lo vamos haciendo y tenemos que hacerlo porque la madre es lo único que yo tengo. Es lo más hermoso que puede haber en el mundo, tener a su madrecita viva. Entonces, estamos luchando por ella para ver si por lo menos la podemos mantener unos días más con nosotros porque ya está en la fase cuatro y para llegar a la cinco tendrían que hacerle una diálisis a ella. Y estamos procurando que no llegue a esa diálisis, pues que ella se mantenga allí. Y le estamos dando un tratamiento pues aquí con mucho sacrificio con todos mis hermanos, ¿verdad? Y hemos tratado la manera de hacerlo y lo estamos haciendo. Pero hay momentos que sí, y yo trato, me baja la moral pues, ¿verdad? A veces no puedo venir al parque, no puedo recaturar fondos con nuestra música. Fuera de cámara me contaba Don Emineo, perdón que interrumpa, que en lo nacional estaban pues casi desahuciando a su madrecita, no la querían atender, dejan citas hasta para un año. Entonces con esfuerzo lograron pues una consulta en lo privado, no más una. Entonces ahí podemos ver la necesidad de los señores acá, músicos como Don Emineo. Pero, entonces, si alguien, yo vuelvo y repito, son, queridos suscriptores, son cosas por las que a mí sí me gusta poner como mi cara, ¿verdad? Es decir, ellos necesitan en este momento, no han estado ganando. Si alguien desea hacer una donación a Don Emineo, a Don Natividad, que sufre ahorita de su pie diabético y está ingresado por eso en el hospital. Don Emineo, ¿a qué número le pueden llamar? Si un suscriptor ve este video y pues, Dios le toca a su corazón y le quieran mandar alguna ayuda estos días, dos semanas ya Don Emineo, o más, de no estar laburando ellos, ¿verdad? Sí. Un día de estos yo les subí un video, pero fue un video archivado que yo tenía de Supercombo Libertad, porque yo sé que siempre me lo piden. Sí. Pero, ¿a qué teléfono pueden comunicarse con usted Don Emineo? Sí, ¿qué llamado le hace usted personalmente a los suscriptores? Bueno, queridos suscriptores, ustedes saben que, y nos conocen, saben que lo que es Supercombo Libertad, y en estos momentos sí estamos pasando por una situación difícil, más que todo pues con el integrante del Combo y mi madre, ¿verdad? Porque nosotros la llevamos a una clínica nacional, lo remitieron con una referencia a un hospital y resulta que en el hospital nos dan un año para la cita, entonces tomamos la decisión nosotros, entre la familia, llevarla a una parte privada con un especialista, y allí, entonces allí le dieron el tratamiento, y allí estamos pues buscando la manera de cómo poder ayudarla. Pero aquí solamente Dios, pues, y algunas personas que tengan el buen corazón de poder echarle la mano, pues bienvenido sea, porque nosotros, sinceramente, no hemos trabajado todas estas dos semanas, y yo pienso que hay muchas personas que han preguntado por Supercombo, llevan y me preguntan, platicamos, les digo yo que por ahorita no podemos, pues, porque está enfermo el del Salsoba. Y así pues, yo he estado, a veces me vengo con un norteño, tal vez ustedes vieron un video del cumpleaños de una amiga por allí, y le echamos ganas, pues, para ayudarle a ella también en su cumpleaños. ¿Cumpleaños de Neadorita? De la Neadorita. Aún así, que le faltaban, creo que solo como dos o tres habían, ¿verdad? Sí. Ellos le echaron ganas y pues estuvieron ahí apoyando a Neadorita. Yo pienso que ustedes vieron el video, pues, y allí tratamos la manera de ayudarle también a ella, pues, y como a nosotros nos gusta lo que es la música, allí estuvimos con ella muy contentos. Así es que, si ustedes, si alguna persona, pues, tiene el buen corazón de ayudarnos, pues, entonces mi número es el 61-34-72-19. Recuerden anteponer que yo suscriptor es el 503, para mis hermanos que están fuera del Salvador, 503, y él va a repetir nuevamente su teléfono. Repite. Sí, 503, mi número es 61-34-72-19. Ese es mi número de teléfono. Cualquier llamada allí me cae a mi teléfono. Si no me lo pueden preguntar a mí en los comentarios, o si no en los videos del Supercombo Libertad, aparece el teléfono de Don Irineo. Y recuerden, pues, en estos momentos, queridos suscriptores, es cuando ellos más necesitan, ¿verdad? Sabemos de que, bueno, ahí tenemos los otros combos, si pueden huir en el fondo, están ellos en su actividad, vea, están ganando. Ellos han tenido dos semanas sin ganar y se les han presentado muchas dificultades de salud. Así que si en su corazón está echarle una mano aquí a Don Irineo, una gran persona, yo en lo personal aprecio mucho a Don Irineo, que tengo un gran cariño, un gran señor, una gran persona. Así que, por favor, si alguien le puede echar la mano a él y a Don Natividad, será bienvenido. Y recuerden, pues, Dios recompensa a este tipo de obras cuando más lo necesita. Nuestro hermano prójimo. Don Irineo me dijo, tras de cámara, pues, que quería regalarles ahí una pequeña melodía para que no se olviden. Supercombo Libertad, ¿verdad, Don Irineo? Sí. ¿Qué le va a dedicar ahí a nuestros suscriptores? Luego de cantar un tramo de una canción que fue muy bonita. A mí me gusta mucho la canción. En el atardecer, me iré de aquí, me iré sin ti. Me alejaré de ti, me alejaré de ti, con el dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderá que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. Muchísimas gracias. Gente, ahí tenemos el arte que nos puede regalar Don Irineo. Esperemos en Dios Todopoderoso que el Supercombo Libertad esté juntito nuevamente. Recuerden que los suscriptores son personas mayores, que su único medio de vida es la música, los instrumentos. Dice a Dios. Y entonces, ¿por qué no apoyarlos en este momento? Así es que, a apoyar al Supercombo Libertad y Don Irineo y mi persona, Balmori Padilla, les invita acá a seguir siempre pendientes del canal. Y los despedimos de todo corazón con ustedes. Hasta la próxima, queridos suscriptores. Permítame un segundito. Quiero darle la canción. Oh, perdón. Va a decir algo Don Irineo. Dígame. Sí, señores suscriptores. Don Balmori hace una persona que yo la conocí aquí en este lugar del país. Y siempre él ha estado junto conmigo. Y hemos compartido momentos bonitos y también tristes, porque a veces se dan situaciones en la vida, va. Pero es una persona muy educada, muy responsable con su trabajo. Y yo lo admiro mucho por eso, pues. Gracias, gracias. Incluso toda mi familia, pues, mi esposa. Ella le tiene un gran afecto a él por su manera de ser y su trabajo. Entonces... Saludos a Yania Carmencita. La esposa de Don Irineo, grandes personas, ambos, su familia. Gracias. En este caso, mi personal, pues, le agradecemos mucho a Don Balmori. Él fue el primero que empezó con Super Combo Libertad y apoyarlo a toda la gente que lo necesitamos. Así es que en esta tarde le agradezco mucho a usted, Don Balmori, por la oportunidad que me da, pues, de poder hacer esta entrevista y darle a saber a nuestros suscriptores que el Super Combo Libertad está estancado ahorita. Es por esa situación. Pero entre pocos días, si Dios lo permite, pues, estaremos nuevamente haciendo los videos para que ustedes se diviertan. Y vuelven a la lucha. Y volvemos al... Don Irineo, muy bonitas palabras. Gracias. Yo se lo agradezco de corazón. La verdad que siento que el aprecio es mutuo. Bendiciones para usted, su esposa. Y ahora sí, para todos nuestros suscriptores, Don Irineo, yo les decimos desde el Centro Histórico de San Salvador. Hasta la próxima. Gracias, gracias, amigos. Cuídense.